Sí, señora, ¿cuál es el anuncio que usted quiere hacer a la colectividad de Catacaos? A la colectividad de Catacaos el anuncio es de que estamos haciendo el transporte Pedregal Chico del Comvis, que es M2, dándole el servicio a Piura, Catacaos, Metropolitano, viceversa, y darle a saber que estamos en la cuadra Cusco, cuadra 6, frente del consultorio del doctor Palacios, dándole también a conocer a todos los universitarios, tanto como son niños, adultos, jóvenes, para que sigan sirviendo del servicio que damos, damos un servicio seguro, un servicio cómodo, rápido, y se sientan seguros los universitarios, tanto que ellos se benefician de este transporte que los llevamos, ellos bien saben que nosotros los dejamos frente a la Universidad Nacional y tanto a los alumnos que están estudiando en la privada. Señora, ¿cuántas unidades tienen ustedes como empresa? Nosotros tenemos como empresa 38 unidades que son la combi Urban, como ven, su techo alto, una combi moderna, y somos 40 socios. De los 40 socios, hay 40 choferes y 40 cobradores. Dígame, ¿ustedes llevan pasajeros de pie ahí en ese tipo de combis? Bueno, nosotros no llevamos pasajeros de parados, como decimos, no los llevamos. Lo que sí les pido de favor a todos los usuarios, que ellos suban al carro de la empresa que ya con un eslogan, toda combi que tiene un eslogan en la parabrisa. ¿Cuál es ese eslogan? El eslogan es Empresa de Transporte Peregal Chico. Ese es el carro que es de la empresa Peregal Chico, donde nosotros hacemos un buen servicio. También les doy a saber a la población que hay combis que no están en la empresa, que son que se le llaman piratas. Esos son los que nos hacen quedar mal a nosotros, porque ellos hacen lo que quieren en Piura, llevan parados, tantos desubicados. O sea que estas unidades están debidamente identificadas con el logotipo de la empresa. Están identificadas con el logotipo de la empresa. El nombre de la empresa. El nombre de la empresa. Y hacemos, tales a saber que muchos de los usuarios ya saben cuál es nuestro recorrido. Nosotros no entramos al sitio. ¿Cuál es el recorrido de ustedes? El de nosotros es Tola Progreso, Junín, Ayacucho, Toni, el colegio que está atrás del Catarito. De Catarito llegamos al Idepun, del Idepun llegamos al Metropolitano. Ese es el recorrido. Y viceversa, cuando ustedes están retornando, ¿es el mismo recorrido? El mismo recorrido, viceversa, estamos en el mismo recorrido. ¿El pasaje en cuánto está? Sol 50. El pasaje es un Sol 50. Señor, ¿los conductores son capacitados constantemente en lo que corresponde a la ley de transporte, norma de seguridad vial, al reglamento de tránsito? Los conductores están capacitados, ellos han recibido charlas de capacitación para respetar las normas de seguridad, la norma de tránsito y dar un buen servicio, un buen trato al usuario. ¿Y en el caso de los cobradores? Los cobradores también se está logrando el respeto para todos, el respeto que deben de dar ellos al usuario. Cuando la unidad parte desde aquí, desde Catacaos, entre la calle Cusco, de la cuadra 6 hacia Piura, sale completa, sale llena y bajan pasajeros, ¿suben pasajeros en el camino? No, no, no. Cuando el vehículo sale de aquí completo, y eso es lo que tratamos de acá del centro que sale, las unidades completas, ellos van hasta, rumbo hasta Piura. Por eso es que hacemos un servicio rápido. No vamos, recoge, recoge, recoge pasajeros. ¿Esa directiva tienen ellos? Sí, eso es lo que nosotros, o sea, nosotros hacemos ese servicio, no tenemos ni por qué recoger pasajeros en el camino. Claro, porque eso sería exponer al pasajero a que de pronto elementos al margen de la ley delincuentes se suban a la unidad y los asalten, y eso queremos evitar, ¿no? Eso es lo que nosotros hacía, evitamos, evitamos eso, no recoger pasajeros en el camino. Pero esa directiva tiene los conductores. Claro, ellos saben del nada. Otra cosa que me preocupa, señora, es el tema de las personas con discapacidad. ¿A ellas se les da las facilidades? Nosotros les damos a todos, a todas las personas, les damos las facilidades para que ellos viajen a nuestras comunidades. O sea, les damos tanto a los ancianos, tantas personas con problemas de capacitación, discapacitación, niños, escolares, que muchos no hacen, no traen a los niños porque son pequeños, no pagan, pero nosotros cumplimos con llevar a esos niños a sus centros educativos. ¿Todos los conductores tienen su licencia de conducir? Todos tienen su licencia de conducir, todos tienen sus brevetes, tienen revisión técnica, tienen este... ¿Las unidades tienen el seguro obligatorio contra accidente de tránsito? Tienen la positiva, o sea, están con todos los documentos como deben ser. ¿La tarjeta de propiedad, todo está en orden? Todo está en orden. ¿Eso significa que los pasajeros no van a tener inconvenientes al trasladarse de catacausa, piura o viceversa, en que de repente un conductor no carga sus documentos y la policía lo interviene y pierde tiempo? ¿No va a ocurrir eso? No, 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 no. Todos están con todos sus documentos al día, no tienen ninguno que no tenga, o sea, en esa parte es garantía que estamos dándole a los usuarios. ¿Cuándo ustedes estarán iniciando alguna gestión para ver el tema de su paradero ya de modo formal? Bueno, ya estamos, este, ya, como le digo, poco tiempo falta a que... Porque usted me ha dicho que ya están como una empresa debidamente constituida, están inscritas en los registros públicos, usted tiene su vigencia de poder... Sí, tenemos la vigencia, tenemos, la empresa está constituida, pero que estamos luchándolo por una autorización, que el consejo provincial nos dé la autorización, que ya está para que aprueben la ordenanza 017, para que nos puedan dar a nosotros como M2... ¿La ruta? La ruta. ¿Y en el caso de Catacaus? En Catacaus, pues, tenemos el apoyo del doctor Cieza, cual Cieza que nos va a apoyar y lo que él siempre nos ha dicho, mientras el FIURA no nos dé una autorización, él nos puede pasar todo. Señora, y para tranquilidad, los vecinos, dígame, ¿ese lugar siempre va a permanecer limpio? Bueno, para la tranquilidad de nuestros vecinos, que nos han dado esa facilidad de estar ahí y hacer este... un paradero de paso. El compromiso es de tenerlo limpio, tenerlo desde las mañanas hasta las 8 de la noche, que es nuestro servicio que prestamos, mantenerlo limpio.